Con vosotros, Don Bueno. ¿Tú crees que eres bueno? Este tío sí que es bueno. Pues, ¿no le hago mal a nadie? Es tan bueno que sería el primero de la cola para entrar al cielo. Anda ya. Don Bueno, ¿has cumplido los diez mandamientos? Casi siempre. ¿Los repasamos para ver si eres tan bueno? Eh, vale. Perfecto. Vamos con este. No mentirás. Don Bueno, ¿nunca has mentido? Sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo se llama el que miente? Mentiroso. Muy bien. ¿Y este mandamiento? No robarás. ¿Nunca has robado, aunque seas solo una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, eh, de pequeño robé una vez caramelos. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. Muy bien. Vamos con otro. No cometerás adulterio. Ah, ese nunca. Nunca he engañado a mi mujer. Hola, guapo. Oh, tía buena. Jesús dijo que también cometes adulterio si miras a una mujer con lujuria en tu corazón. Hmm, vale. Otro más. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Nunca has usado el nombre de Dios sin respeto? Oh, di... Eso se llama blasfemia, Don Bueno. Dios te ha dado vida, salud y todo lo que tienes. Y tú has echado su nombre por tierra. Así que tú mismo estás admitiendo que eres un mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero en tu corazón. Y van solo cuatro de los diez mandamientos. De acuerdo. No soy perfecto. La verdad es que es más serio todavía. Imagínate que hubiera un chip en tu cerebro que registrara todo lo que piensas durante una semana. Y que luego se expusiera en el cine para que todos tus amigos y familia lo vieran. ¡Me moriría de vergüenza! Ya. La Biblia dice que Dios lo sabe todo. Incluso los pensamientos más secretos de tu corazón. Bueno. Soy un santo comparado con ciertas personas. Sí, es verdad. Pero te tienes que comparar con Dios, no con otras personas. Además, incluso si solo pecaras cinco veces al día, en un año serían mil ochocientos veinticinco pecados. Y si llegaras a los setenta años, habrías incumplido la ley de Dios ciento veintisiete mil veces. El día del juicio, tendrás que responder por cada pecado. La Biblia dice que cada hombre tendrá que darle cuenta de sus actos a Dios. Pero, Dios me perdonará, ¿verdad? Bueno, veámoslo en un tribunal. Hey, sé que cometo delitos una y otra vez, pero... Pero, ¿lo dejamos pasar por esta vez? Solo un juez corrupto lo dejaría. Un buen juez diría... La justicia exige que pagues por tus delitos. Dios no es un juez corrupto. Es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, todo el que haya pecado contra Dios acabará justamente en un lugar terrible llamado infierno. Sin escapatoria durante toda la eternidad. Entonces, nadie puede ir al cielo. Solo hay una manera. Dios ama tanto el mundo que envió a su hijo Jesús para vivir una vida perfecta. No pecó ni siquiera una vez. Entonces, Jesús se ofreció para recibir el castigo de pecadores y culpables. Fue azotado, golpeado y crucificado para que se hiciera justicia. Y poder liberar a los pecadores. Luego, Jesús se resucitó y venció a la muerte. No puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y acudan a Jesús. Él te perdonará, te limpiará y te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. La Biblia dice que si estás con Cristo, eres una nueva creación. Así que deja de vivir para ti mismo, deja de pecar y ven a Jesús. Después, lee la Biblia y obedécela. Busca una buena iglesia que te ayude a crecer y entonces, sal y cuéntale a los demás esta buena noticia.